Bienvenidos. Vamos a seguir con este hilo desarrollando la parte filosófica que es la patología de lo normal, que lo había titulado de ese modo. Patología como el estudio, el desarrollo y el desenlace de la enfermedad. Pero hay que pensar un poquito, ¿no? Yo le estoy proponiendo a ustedes que a veces lo normal, lo establecido, lo preestablecido, a veces no es tan sano. Bueno, eso le estoy proponiendo. Pensemos un poquito de dónde salió y de dónde se estableció lo establecido o lo normal. Muchas personas se van marchitando, se van enfermando y van conectando con esa infelicidad sutil de lo cotidiano. Hay muchas personas viviendo de ese modo, ¿no? Ir como arrastrando la vida. Porque su vida se va constituyendo en un conjunto de costumbres, de hábitos, de rutinas que muchas veces no se eligió. Yo acá le estoy proponiendo es que esas cosas cotidianas que las venimos haciendo, las vayamos viviendo de un modo consciente y eligiendo. Desde que nos levantamos, nos higienizamos, nos vamos al trabajo o nos quedamos en el hogar. Ir haciendo las cosas de modo consciente, no dar por asentado. No dar por asentado porque acá en principio el tiempo no tenemos comprado. No sabemos si dentro de media hora usted va a estar, no sabemos si dentro de media hora nuestro ser querido va a estar vivo. Entonces, es mantener ese grado de conciencia de lo que estoy haciendo. Yo con esto no estoy proponiendo forzar relaciones, no eso, sino vivir de modo consciente lo que tenemos mano a mano. Y así, de este ir cayendo en esta infelicidad, en esta rutina sin sentido y sin conciencia, es que nos vamos olvidando realmente de quién soy, de lo que me gusta, de lo que me ilusiona. Una vez yo ya les propuse a ustedes, ¿no? Si fuera libre interiormente, ¿cómo se animaría a vivir sus vidas? ¿Cómo sería su vida si no tuvieran miedo? Es un ejercicio hermoso, porque eso nos va evidenciando que a veces los miedos y los obstáculos están acá, no? Bueno, a veces, cuando yo no puedo cambiar entonces un obstáculo, una circunstancia dolorosa, una circunstancia difícil, ¿qué me queda hacer? Aceptar, es una actitud importantísima. No estoy diciendo con esto consentir a las cosas malas que me suceden, no. Lo que estoy proponiendo es aceptar las cosas que están así. Desde ahí voy a empezar a poder cambiar. No voy a poder cambiar si no acepto lo malo que está pasando en mi familia. Me acuerdo de tantos alumnos que viven casos difíciles. La primera actitud es aceptar que ello está pasando. Y la segunda es tratar de cambiar, cambiarme a mí mismo y cambiar de a poco la circunstancia. Le quiero leer algunos dichos de algunos sabios que nos fueron ayudando en el transcurso de estos siglos, ¿no? Número uno, dejá de seguir lo normal porque sí. ¿Escucharon? Dejen de seguir lo normal porque sí. Segunda frase interesante, escuchaste a vos mismo. Tu corazón, tu intuición, tu corazón sabe quién sos, lo que te gusta y lo que no te gusta. Con esto no estoy romantizando nada, solamente es hacer caso, ¿no? A esa nuestra dimensión interior que se llama la intuición y la conciencia. Son dos lugares que somos nosotros. Por favor, llevar una vida arrastrada no nacimos para eso. Llevar una vida de sufrimiento no nacimos para eso. Entonces, renovemos este primer amor, nuestro primer amor, que no fue una novia o un novio, sino nuestro primer amor fue la vida y es la vida. Entonces, les propongo, volvamos a elegir, primero de todo, amarme a mí, mi vida y la vida de los demás. Les mando un abrazo y deseo de corazón que estén bien.